¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la designación de quienes encarnarán a sus majestades de Oriente este año. Este año se trata de Carmen Martín Natera, de la asociación de Parkinson Rafael Pérez, gerente de Tubesan, y Willy Pérez, de la bodega Luis Pérez. Por su parte, el hermano mayor del Cristo, José Manuel García, será el gran bisil. Este año ha recaído en Rafael Pérez, de la empresa Tubesan, Carmen Martín Natera, de la asociación de Parkinson, Willy Pérez, de la bodega Luis Pérez, y el gran bisil Juan Manuel García, que es el hermano mayor de la hermandad del Cristo de la aspiración. A todos ellos queremos felicitarlo, darle la enhorabuena, tenderle la mano para que estas navidades también sean muy, muy especiales. De esta manera, la alcaldesa Mamén Sánchez ha anunciado a través de la página de Twitter del Ayuntamiento los nombres de las personas que este año se encargarán de repartir ilusión estas navidades. Los cuatro designados para esta labor son personas conocidas dentro de la sociedad jerezana. Es el caso de Carmen Martín Natera, presidenta de la asociación de afectados por el Parkinson, y de Rafael Pérez, responsable de la empresa local de fontanería Tubesan, líder en la provincia con 31 años de trayectoria. Igualmente destaca el enólogo Willy Pérez, de bodegas Luis Pérez, una firma familiar que cuenta entre sus muchos logros con la recuperación de los vinos blancos de mesa tradicionales del marco, o, por ejemplo, el trabajo pionero en el caso de los vinos tintos con elaboraciones de tintilla de rota. En cuanto a la figura del gran visir, este ha recaído en el hermano mayor del Cristo de la Expiración, José Manuel García, jerezano que ha sido el encargado de liderar un ambicioso proyecto de restauración de la ermita de Santelmo. Precisamente dos días antes, la alcaldesa Mamén Sánchez mantenió un encuentro con la asociación de Reyes Magos. La cita tiene lugar en el ayuntamiento y a ella acudieron Gema García Bermúdez, presidenta del colectivo que aglutina a estas mágicas majestades, y Felipa Medrano, en representación de quienes sostentaron esa responsabilidad durante las pasadas navidades. Fue la primera toma de contacto entre la regidora y esta asociación. Más noticias. El delegado municipal Rubén Pérez ha realizado un balance positivo de la Semana Europea de la Movilidad. En este sentido ha destacado la alta participación que hubo en las actividades del fin de semana y los más de 5.500 viajeros que usaron el autobús gratis. El delegado de Movilidad Rubén Pérez ha hecho un balance positivo de la pasada Semana Europea de la Movilidad y la alta participación, a pesar del tiempo inestable en las actividades del fin de semana. En este sentido ha destacado la Feria de la Movilidad Sostenible, el sábado en la Plaza del Arenal, y que reunió a 25 expositores, entre concesionarios y empresas especializadas, además de una exposición de vehículos híbridos y eléctricos. De igual modo cabe destacar la Ruta Solidaria a pie al Campo Jerez, en la que se recogieron más de 1.300 kilos sin olvidar los 600 kilos de frutas y hortalizas, logrados por unos 300 participantes que pedalearon sobre bicicletas estáticas dentro del reto Kilómetros Solidarios. Por su parte, la viceamistad del Corte Inglés congregó a más de 1.500 aficionados en un recorrido que partió desde la avenida Voltaire y finalizó en el Paseo de las Viñas, con una convivencia. En cuanto a la jornada de autobuses gratuitos, el domingo se contabilizaron 5.566 viajeros, lo que supone un incremento del 66% respecto a la última edición, que coincidió también en domingo y que fue en el año 2013. Tanto Rubén Pérez como el Teniente de Alcaldesa, José Antonio Díaz, han puesto de relieve el ambiente festivo y la buena acogida que ha tenido un año más el programa gracias a personas y entidades comprometidas con una movilidad más sostenible. Este viernes 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y el Ayuntamiento se suma a esta conmemoración con un programa diverso de actividades. Habrá jornada de puertas abiertas en atractivos como el Alcázar y se ofrecerá una copa de vino de Jerez a los visitantes que pasen por la Oficina Municipal de Turismo. El Ayuntamiento se suma a la conmemoración este viernes del Día Mundial del Turismo y lo hace con distintas propuestas. En ese sentido, tanto el Alcázar como el Palacio del Tiempo permanecerán abiertos gratis al público, mientras que en la Oficina Municipal de Turismo se ofrecerá una copa de vino de Jerez gracias al Consejo Regulador. En el Museo Arqueológico tendrá lugar el sábado el ciclo La Peza del Mes con el fragmento de pintura mural gótico Mudéjar a cargo de Fernando López Vargas Machuca y al día siguiente puertas abiertas. En cuanto a la iniciativa privada, el bus turístico City Setsing ofrecerá tarifas especiales y la empresa Genatur realizará el domingo por la mañana un recorrido por el Jerez Señorial de los siglos XVIII y XIX, siendo el precio 15 euros previa inscripción. La delegada de Turismo Isabel Gallardo hace un llamamiento a la participación a la vez que ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía local. Imámen Sánchez y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, se reunieron la pasada semana dentro del marco de colaboración acordado por ambos para temas que persiguen objetivos comunes, como la atracción de las inversiones, la generación de nuevos puestos de trabajo y la formación para el empleo. Mámen Sánchez, en su reunión con la Junta Directiva de la CEC, se ha ratificado en su ofrecimiento de trabajar mano a mano para explorar nuevas oportunidades y para facilitar la implantación de nuevas actividades económicas en el territorio. La alcaldesa ha recordado la tradición emprendedora de la ciudad y su vocación empresarial y se ha mostrado firme en cuanto a su capacidad para atraer nuevas inversiones, porque Jerez dijo, reúne todas las condiciones para ello. En este sentido, la regidora ha subrayado que desde el Ayuntamiento se está apoyando de forma decidida las iniciativas empresariales, acompañando y guiando a sus impulsores, agilizando los procedimientos administrativos, permisos y licencias, y trabajando para poner nuevo suelo a su disposición para la implantación de empresas. En este sentido, ha avanzado que en pocas semanas estará activa la Oficina para Atención Especializada a Empresas. En cuanto a la formación para el empleo, la regidora ha explicado que desde el Ayuntamiento y de la mano de otras organizaciones van a mejorar la empleabilidad de los profesionales, favoreciendo la especialización para poner a disposición de las empresas todo el talento y el potencial de esta ciudad. El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras, José Antonio Díaz, y la Delegada de Coordinación de Distritos, Ana Erika Ramos, han visitado la barriada de San José del Agrimensor. Tras iniciar la visita en el centro de barrio, ubicado en Calle Zorín, frente a la pista polideportiva y parque de la Ollanca, supervisaron el estado distintas calles y viales del barrio, de manera que, como próximas actuaciones prioritarias, se han programado para las semanas venideras la retirada del cerramiento perimetral de la pista polideportiva, que ha sido totalmente vandalizada, así como de sus elementos interiores y fundamentalmente la limpieza integral y exhaustiva de la barriada, que ya ha formado parte del plan de choque de limpieza viaria y que tiene zonas en pendiente en las que se acumulan más los residuos. A nivel de infraestructuras, se acometerán reformas de acerados en la calle Zorín y se realizarán igualmente mejoras en el talud allí ubicado. Y la policía local ha detenido al dueño de una parcela en Jerez donde había cultivadas plantas de marihuana con un peso de 38 kilos y medio. Los agentes arrestaron a este hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública. La policía local ha detenido al propietario de una parcela en el Extraradio de Jerez por cultivar marihuana. Las plantas han sido aprehendidas con un peso de unos 38 kilos y medio, mientras que el hombre ha sido imputado por un presunto delito contra la salud pública. Asimismo, agentes del 092 han arrestado a otra persona tras ser sorprendida vendiendo hachís en plena calle. La policía halló en el turismo del individuo cinco bolsas con esta sustancia y cerca de 600 euros en efectivo. Las últimas intervenciones de la policía local se completan con la incautación de 196 cajetillas de tabaco de contrabando y la detención de un conductor que dio positivo y cuyo vehículo colisionó contra otros dos en el puente de la calle Arcos. Por el contrario, cabe destacar los 30 negativos en las pruebas de alcoholemia durante los controles practicados el pasado fin de semana. Más asuntos. El gobierno ha aprobado un decreto importante que permitirá el acceso de las sillas de ruedas con motor eléctrico y escúteres a los medios de transporte marítimo y terrestre y amplía el derecho para viajar en transporte público acompañado de perros de apoyo a las personas afectadas por epilepsia o diabetes. Es algo que se ha mostrado especialmente eficaz para prevenir ataques propios de esas enfermedades. La diputada socialista y miembro de, entre otras comisiones, la de Discapacidad del Congreso de los Diputados, Eva Bravo, ha destacado la importancia de la aprobación de este Real Decreto porque entiende que mejorará la vida de personas con movilidad reducida. Y más asuntos de la página política. La presidenta del PP de Jerez, María José García Pelayo, ha anunciado que desde su partido se ha propuesto un paquete de medidas para que la quiebra del tour operador británico Thomas Cook tenga el mínimo impacto en el sector turístico español y, en consecuencia, en el turismo de Jerez y la provincia de Cádiz. La responsable popular señala que es imprescindible realizar el mayor esfuerzo para garantizar la conectividad entre el Reino Unido y España y que afecte lo menos posible al turismo de nuestra zona. Desde el Grupo Popular en el Congreso se ha pedido que se puedan cubrir las plazas aéreas que deja vacante el tour operador mediante la exención de las tasas aeroportuarias para las compañías aéreas que asuman las rutas canceladas. Otro partido, Ganemos Jerez, que pide al gobierno local que amplíe el Parque Municipal de Viviendas ante la dificultad que tiene muchas familias, dice, a la hora de encontrar un alquiler por menos de 500 euros. En este sentido, la concejal de la agrupación de electores, Kika González, ha manifestado que llevará este asunto al próximo pleno para que, de manera urgente, se ejecute la partida presupuestaria que posibilitaría adquirir viviendas vacías en distintas zonas de la ciudad y así ponerlas a disposición de aquellas personas sin recursos. Según González, se trata de un millón de euros incluidos en los presupuestos municipales de 2018 y los inmuebles serían para régimen de alquiler social. Y Ciudadanos Jerez, que preguntará al gobierno local en el pleno de septiembre por la planificación realizada en torno al mundo del caballo en este 2019 y por la que tiene pensada el consistorio de aquí en adelante. La formación aranja entiende que la de este año ha sido muy deficiente por lo que critica la dejadez que en materia cuesta existe desde el ejecutivo que dirige Mamen Sánchez. Su portavoz, Manuel Méndez, defiende el papel prioritario que en la imagen de Jerez ha tenido siempre el caballo constituyendo una seña identitaria de la ciudad, algo que desde su partido quieren mantener por la importancia que tiene en el tejido turístico. De un tiempo a esta parte estamos viendo que desde el gobierno municipal desde el gobierno socialista pues no se le está dando al caballo la importancia que se merece con lo que esa dejadez que no es nueva en el gobierno municipal pues está creando que otros territorios ya sean cercanos como puede ser Córdoba, Sevilla o fuera de Andalucía como puede ser Cataluña pues nos esté adelantando en el mundo del caballo y algo que no podemos permitir. El Departamento Municipal de Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico dedicará el ciclo de conferencias del mes de octubre a la Iglesia de San Lucas bajo el título genérico de Historia Arquitectura y Arte de un Templo Vic tendrá lugar tres conferencias en el Museo Arqueológico los días 15, 22 y 29 de octubre que versarán sobre la Iglesia en el siglo XVIII la capilla funeraria de Pedro Benamente y las devociones del Templo de San Lucas. Igualmente se han organizado visitas al Real Santuario los días 4 y 25 de octubre incidiéndose especialmente en una de ellas en la rehabilitación arquitectónica del templo realizada hace escasos meses. Paco Camas delegado de Cultura y Feliciano Pérez de Azpillaga hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas corporación mantenedora del templo han presentado el mencionado ciclo. Aunque el ayuntamiento tiene evidentemente una responsabilidad mayor si cabe está claro que solo por sus propios medios no es tan fácil de sacar adelante si en este caso se recibe la ayuda como ya se viene haciendo con otros sitios pues evidentemente vamos estimulando la ciudad. La restauración ha costado un total de 235.000 euros y la verdad es que el templo pues ahora mismo está en unas condiciones totalmente distintas a como se encontraba. Y septiembre es uno de los meses por excelencia para iniciar el aprendizaje de idiomas. Jerez cuenta en la calle Ponce con un centro oficial dependiente de la Junta Andalucía en el que se imparte inglés, francés, alemán y el curso de inglés a distancia Dutch English. La web de la Escuela de Idiomas se informa que todavía quedan plazas vacantes para el presente curso tanto en su modalidad presencial como semipresencial. De este modo las personas interesadas pueden aún matricularse aunque no se haya hecho la preinscripción. El horario de secretaría es de 9 a 12 de la mañana. Y Guayman propone a Jerez para participar en una serie de televisión dedicada a los destinos vitivinícolas. En una reunión con Joaquín Galvez experto en vinos nacionales e internacionales la alcaldesa se ha mostrado interesada en esta producción que se emite en España en varias cadenas Canal Viajar y ETV entre otras y ha señalado que supondría una nueva oportunidad para mostrar Jerez al mundo a través de sus vinos. Por su parte Guayman ha manifestado que el interés en Jerez radica en su riqueza vinícola y en su reconocimiento como primer destino eno turístico del país y en esta línea ha explicado que el objetivo de sus producciones es invitar a los espectadores a visitar bodegas y viñedos además de dar a conocer su paisaje y su cultura. Entramos ya de lleno en la información del deporte el FINCEF Repsol es un certamen creado para jóvenes pilotos nacionales e internacionales que se ha convertido en un trampolín hacia el mundial de motociclismo. El FINCEF Repsol es un certamen creado para jóvenes pilotos nacionales e internacionales que se ha convertido en un trampolín hacia el mundial de motociclismo. Por ahí han pasado pilotos como Fabio Cuartararo Alex Márquez o los hermanos Paul y Alex Espargaró entre otros. Esta competición se compone de tres categorías el campeonato del mundo junior de Moto3 el europeo de Moto2 y la European Talent Cup donde participa el equipo del circuito Jerez-Andalucía Motor Talent con sus promesas David Muñoz y Julio García. En Jerez hay programadas seis carreras dos en Moto3 una en Moto2 y dos en la European Talent Cup aunque existe una tercera la ETC Serie 2 no puntuable como novedad destinada a los pilotos que en los entrenamientos no se hayan clasificado entre los 38 más rápidos que disputan las carreras por último los afeccionados cuentan con muchos atractivos para disfrutar de este espectáculo con entrada gratuita acceso a paddock parking interior para motos y pitlane walk en la jornada del domingo. Y más noticias el complejo Chapín contará con un parque para la práctica de la calistenia modalidad que es considerada deporte urbano dicha instalación se ubicará junto al edificio Jerez-2002 La asociación deportiva Calistenia Jerez ha conocido el proyecto del futuro parque deportivo de esta modalidad que se construirá junto al edificio Jerez-2002 Su creación será un paso más en el impulso que se le está dando el complejo deportivo Chapín que en este caso atenderá la demanda de los jóvenes que practican este deporte urbano cada vez más en auge Es un deporte que en Jerez cada vez más es practicado por cada vez más personas y esto nos llevaba al ayuntamiento a dar respuesta a estas necesidades que los vecinos de Jerez nos requerían Con un presupuesto de 28.000 euros se prevé que el parque esté apto en enero de 2020 El mismo contará con máquinas estáticas a modo de barras horizontales verticales y curvas en las que se pueden realizar ejercicios básicos dinámicos y estáticos La calistenia es un sistema de entrenamiento que se vale del peso corporal con el que se puede lograr desarrollo muscular además de realizar también trabajo cardiovascular Sobre todo el ejercicio físico de la resistencia o la hora de hacer dinámicos hacer trucos y demás y está muy bien para poder aprender y avanzar como persona Un centenar de jóvenes lo practican actualmente en Jerez en el parque que se ubica junto a la rotonda del Catavino El de Chapín cuando esté listo para su uso incluso podrá coger en el futuro alguna competición Y ahora vamos con el tiempo que vamos a tener en las próximas horas este miércoles tenemos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas en ascenso más acusado en la desembocadura del Guadalquivir máximas en ligero descenso en el interior en ascenso en el litoral mediterráneo y sin cambios en el resto vientos de componente oeste poniente en el área del estrecho Para el jueves cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales y a últimas horas temperaturas mínimas en descenso máximas en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto vientos variables flojos tendiendo a componente este en el área del estrecho y sur de la provincia Pues hasta aquí la información de este miércoles que pasen un buen resto de jornada ¡Suscríbete al canal!